¿Recuerdan que en los últimos videos les he estado mostrando avances del escudo casero del Cap? ¡No! Pues, ¿qué creen? ¡Ahhh, sí, nenas! ¡Ahhh, sí! Por fin ya está terminado y vaya que quedó brutal. Así que, ¿qué les parece si lo ponemos por aquí? ¡Es el trasero de América! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo más droga! Empezando por noticias asgardianas, ha salido a la luz nueva mercancía oficial de Thorlobantonder. Empezando por el martillo de Mighty Thor, el cual claramente tiene las franjas de que fue reparado tras haber sido destruido por Hela. Y a su vez en el nombre tiene la letra C-Fex, que quiero suponer que se refieren a Fixed o sea arreglado en inglés. Pero ojo, recién se le preguntó al actor que interpreta a Idris si estará en la película. A lo cual respondió que siempre que haya una película de Thor cualquier cosa puede pasar. Por lo cual muchos podrán creer que él será quien repare el Mjolnir. Dando a entender que el Mjolnir se reestamblará a sí mismo al darse cuenta de que Jane es digna. Entonces la presencia del enano podría deberse a que en caso de que el Stormbreaker pase a manos de Beta Ray Bill. Idris le construye al Thor tras la Youngborn, o sea su primer arma que usó en los cómics incluso mucho antes que el Mjolnir. ¿El para qué cosa de quién? También tenemos un lego del barco icónico de los cómics. Barco el cual ya fue visto en fotos filtradas desde hace meses. Y digo icónico porque tienen las mismas cabezas de dragón al igual que en el cómic de Mighty Thor. Que es justamente el cómic donde tres Tors alternos enfrentaron ahora el carnicero de dioses. Barco el cual está siendo remolcado por las cabras místicas Toothnacher y Toothgrinder. Cabras las cuales son capaces de viajar a través de los nueve mundos de Yggdrasil. Solo que como en este caso vemos la Stormbreaker colocada justo en la proa del barco. Al parecer en el UCM viajarán a cualquier parte del universo gracias al puente Bifrost. Y por cierto, este barco lleva el nombre Asgard Tours. Por lo que así como Okoye en su momento quería un Starbucks o a las Olimpiadas en Wakanda. Valkyria bien podría ganar unos cuantos billetes terrícolas al dejar que turistas conozcan a nueva Asgard. ¡Uh! Aquí hay algo muerto. Hablando de Valkyria vemos que la nombran como tal rey de Asgard. Lo cual no solo confirma que ya tomó este rol tras todo haberselo cedido al final de Avengers Endgame. Sino también fortalece que está en búsqueda de una reina y a pesar de que me duele decirlo. Múltiples rumores e incluso la playera de Kamala vista en el trailer de Mrs. Marvel. Aseguran que me pedaleará la bicicleta y se dará sus besos con Capi Sexy. ¡Gary! ¡Creí que teníamos algo especial! Luego vemos que la figura individual de Korr descarta por completo el supuesto bigote que iba a llevar. Y por último esta otra escena del barco. ¡Oh sí nanas! ¡Oh sí! Confirma definitivamente que Gor el carnicero de dioses y porta la necroespada. Con la cual se está rompiendo el hocico contra Mighty Thor. Artefacto el cual fue el primer simbionte de la existencia creado por el dios Null. El cual al llegar a manos de Gor y corromper su mente cual buen simbionte que es. Aumentó su odio hacia los dioses hasta emprender camino de matarlos a todos y cada uno de ellos. Solo que como los guionistas de Thor Ragnarok en su momento dijeron que las espadas de Hela eran la necroespada. Pues hay de dos. La primera es que Gor en su camino de asesinar dioses se encontró con Asgard pero ya cuando fue destruida por Surtur. Solo que al ver el cadáver de Hela flotando a la deriva robó su casco con el que esta puede manifestar las necroespadas. Y eso explicaría por qué él ya posee una en este momento. Pero la segunda y más tocha. Como en los cómics Null se enfureció contra los celestiales. Tras estos haber traído luz y vida a su universo que antes era pura oscuridad. Este creó la necroespada y en venganza decapitó al primer celestial que se le puso enfrente. Cabeza la cual bien podría ser lo que actualmente es Nowhere en el UCM. Solo que tiempo después a sus demás creaciones simbiontes rebelarse y aprisionarlo en su propio planeta. La espada llegó a manos de Gor como se los acabo de mencionar. Y ahí es justo donde empezará su cacería de dioses que veremos en esta película. No quiero pelear contigo. Creo que nadie quiere. Así que de la segunda opción ser la ganadora. Eso significa que en el UCM siempre han existido los simbiontes. Pero a su vez el hecho de que No Way Home se hayan visto forzados a que el Venom de Sony pisara el UCM. Para que en un futuro el resto de sus simbiontes se pudiera adherir a Peter. Le resta posibilidad de que Marvel Studios pueda tener a su propio Null, a su propio Carnage. La bla bla. Pero aún así para que Thor pueda combatir a un rival de este calibre. No le vendría nada mal el cinturón Megingor. El cual ya fue mencionado en Spider-Man Homecoming. Siendo uno de los artículos transportados por el avión Star que terminó derribado. Solo que al ser tecnologías guardiana dudo que solo por esta razón haya sido destruido. Por lo que bien pudo haber sido recuperado por Thor en la mochila que se llevó al final de Avengers Endgame. Cinturón el cual basándonos en los cómics duplicará su fuerza. Y así dirá. Tráiganme a Thor. Tráiganme a Thor. Se han revelado a los dos actores que interpretaron a Wonder Woman y a Superman en el final de Peacemaker. Los cuales son estos dos dobles de acción que no se les vio la cara. Pero por su cuerpo se pudo hacer el contorno de sus figuras sin problema. En el caso de Wonder Woman no hay nada revelador más que vaya que escandente. Pero en el caso de Superman vemos que está usando el traje azul visto en la liga de la justicia de Josh Weddon. Dejando en claro que Warner no considera canon el Snyder Cut por si alguien aún tenía la duda. Pero algo todavía más revelador es esta foto del doble de acción Matt Turner. La cual publicó en Instagram diciendo que tanto Batman como Cyborg si aparecían en esta escena. Pero lamentablemente Warner decidió eliminarlos por una razón desconocida. Aunque al menos está feliz de haber cumplido el sueño de portar el batitraje. Traje el cual claramente es el de Batfleck. Confirmando que para este punto Barry aún no hace el desastre temporal que sustituirá a este Batman por el de Michael Keaton. O sea que tanto Escuadrón Suicida como Peacemaker cronológicamente van antes de Flash. Lo cual le da sentido a por qué Barry en su cameo todavía trae su armadura anterior. Y no el nuevo traje ya visto en su trailer. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y ahora sí la noticia es telar. El póster en 4K Ultra HD te reviento la pupila de Doctor Strange 2 sigue haciendo de las suyas. Ya que haciendo suma alcanzamos a ver dos imágenes sumamente reveladoras. La primera es esta de una estatua de Wanda con una figura muy similar a la de la bruja escarlata vista en el Darkhold. Y como no tendría sentido que Wanda cree una estatua de sí misma ya que ella no es egocéntrica. Podría confirmar que el templo oscuro mencionado en la filtración sí es real. Donde mencionan que tras un hechicero de Kamartals dar su vida para destruir el Darkhold. Wanda torturará a Wong hasta que éste le revele dónde hay otra copia de este libro. A lo cual éste responderá que no hay una copia como tal. Pero sus inscripciones se encuentran talladas en piedra en lo alto del monte Wundagor. Lugar el cual en los cómics fue donde el demonio Stone escribió este libro con sus propias manos. Y tendría total sentido que aquí es donde se encuentre la estatua con la cara de Wanda. Quien seguro se sorprenderá cuando llegue a este lugar y se vea a sí misma. Ya que se dará cuenta de que Agatha sí tenía razón. O sea que ella siempre estuvo destinada a convertirse en la bruja escarlata y destruir el mundo. ¿Sabías que existe un capítulo completo que habla sobre ti en el Darkhold? Es tu destino destruir el mundo. Y ojo. La segunda imagen fortalece esta misma teoría. Ya que vemos una entidad desconocida que físicamente es idéntica a Stone. Por lo que si nos basamos en los cómics. Cuando este demonio fue perseguido por sus hermanos o sea los dioses antiguos. Éste transfirió una parte de su magia del causa a Wanda cuando apenas era una bebé. Con el motivo de que cuando ésta fuera adulta y descubriera su máximo poder. Éste pudiera regresar a la vida para intentar reinar al mundo. Lo cual le da total sentido a por qué Wanda pudo alterar el misil Stark para que jamás explotara. Ya que para este punto ya tenía la magia del caos en su interior debido a que Stone se la implantó desde bebé. Por lo que bien podrían manejar que Oleg e Irina Maximoff en realidad son sus padres adoptivos o incluso sus tíos. Y su verdadera madre es la bruja Natalia Maximoff al igual que en los cómics. Solo que esa historia seguro se desarrollará en la serie individual de Agatha Arnest. Ya que se dice que tras el multiverso de locura ésta fingirá su muerte. Para pedirle ayuda a ésta bruta sobre cómo controlar sus poderes. Enséñame. No. Y por último. Múltiples insiders aseguran que este demonio es el mismísimo Sitora. Certo el cual en los cómics fue desterrado a la dimensión Crimson Cosmos. Pero por medio de ella otros seres pueden acceder a sus poderes. Como Doctor Estranc en ésta escena de Infinity War tratando de inmovilizar a Thanos con sus bandas de Sitora. Que son muy similares a los tentáculos con los que éste está sosteniendo América en el trailer. Y también a los tentáculos que poseen los cómics. Solo que como este personaje no se relaciona para nada con América. Y sería un poco tonto que quisiera cobrar venganza contra Strange solo por haber accedido a su poder. Más bien podría estar relacionado con que Wanda gracias al Darkhold. O será demonios de otras dimensiones para intentar atrapar a América. Demonios entre los cuales ya vimos a Shuma Gargantos y ahora a Sitora. Pero en la película podríamos ver a muchos más. Es maldad pura. Aunque a su vez otro grupo de insiders dicen que más bien es el de Miurgo. O sea la encarnación de la creación. Que como su nombre lo dice fue quien creó la vida en la tierra empezando por los dioses antiguos. A los cuales pertenece Shun el creador del Darkhold que les acabo de mencionar. Pero también tiene el poder de crear dimensiones como el... Pero también tiene el poder de crear dimensiones como el paralelo utópico o sea el hogar de América Chávez. También puede alterar las líneas temporales a su favor en cualquier realidad que desee. O sea que Kang no es rival para él. Y por último puede reencarnar en seres sumamente poderosos como Wiccan el hijo de Wanda. Por ello Kang hizo hasta lo imposible para evitar que Wanda tuviera hijos en los cómics. Ya que el de Miurgo es de los pocos que pueden detener al viajaro en el tiempo con el simple hecho de pensarlo. Historia la cual encaja perfecto con la actualidad y el futuro del UCM. Impresionante. Lo sé. No. No, no es, no es impresionante. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si crees que este demonio es Citora. Si es el de Miurgo. O si es mi abuelita en calzones. Y recuerden que se pueden unir al Discord de la Killer Squad con el link que les dejo en la descripción. Y saludos para Spider-Man, El Pana Juan, Blade YouTube, El Cradeste Oficial, Doctor Sexo, Jim Lay, Ezequiel Franco que dice. Winkiller baila el cumbión del infinito. ¡Cielos! Ese chico es tan ardiente que podría besarlo. Y Spider-Witch que dice. No es león, ni es panda. Es killer ligándose a Wanda. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rompan la duro. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete!